Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en una noticia express Noticia express que me acabo de enterar ahora mismo Que se trata la casualidad de este juego de aquí, del rime de Switch Voy a ir poniendo capturas por aquí porque me parece una noticia interesante para que la gente lo sepa por si alguien no lo sabía Rime para Switch estaba roto, estaba pues que se caía por una mierda No se podía jugar, era un juego que de lo mal que estaba no se podía jugar Porque puedes jugar a juegos que dices, bueno pues este juego funciona mal, se ve raro y tal Pero bueno, lo juegas y dices, bueno pues a ver, es un sistema menor y tal Pero es que Rime estaba roto Este juego me lo regaló mi novia, la edición coleccionista Y la tengo todavía precintada a la espera de que los de Tequila Wars o quien sea Me saque un parche que lo arregle y tal Vale, hace unos días, hace unas semanas o así creo Dijeron que en el... no, que digo yo En diciembre, no quiero desinformar En diciembre dijeron que estaban preparando un parche para arreglar el juego en cierta manera Que había cosas que no se podían y tal Digo bueno, a ver que sale de aquí Que en enero íbamos a tener noticias En enero, el mes pasado, concretamente Según, pues no sé, yo lo leí en entenderos Pero bueno, no sé quien dio la noticia Estaban trabajando en un parche Que tenían que mandarlo Desde aquí hasta Japón, hasta Nintendo Y que Nintendo les diera la... La verificación prominente Para que pudiesen aplicar el parche Pero que ese parche ocupaba más espacio Del que Nintendo permite a los desarrolladores hacer parches Yo esto es una cosa que me he quedado todo loco Porque, no sé, pues si es para mejorar el juego Porque te ponen un límite de... No sé, no sé, no sé Hoy ha salido la noticia O ayer, no me acuerdo Yo me he enterado hoy De que... Bueno, ellos ya decían que no sabían Si les iban a aceptar o no el parche Que... Que si les daban la razón Si les daban el ok Que subían el parche y tal Entonces me parece interesante saber Que todo el mundo sepa Que todo el mundo sepa Que se va a arreglar este juego Se va a arreglar Se va a poder jugar No sé a la calidad de qué Estamos a día 17 Esto es el lunes Lunes 19 casualmente El día que me llega Bayonetta Se actualiza este juego Para poderlo jugar mejor Que van a arreglar las funciones Del modo portátil y así Así que si tenéis un Rime Y ha sido un desastre jugarlo Y no lo habéis vendido todavía El día 19 lunes Tenemos un parche de actualización A la versión 1.02 Que va a arreglar Pues muchísimas cosas Que va a arreglar Concretamente Tengo por aquí Vamos Parche de Rime Para Switch 1.02 Aumento de la fidelidad visual Floración y posprocesamiento Que no sé lo que es Resolución de imagen afilada Esto entiendo que sea Lo de los dientes de sierra Que tenía esto Que era horrible Es que era horrible Escenas cinemáticas mejoradas visualmente Se corrigen posibles exploits Que tampoco sé lo que es Yo esto no sé lo que es Sé que van a mejorarlo Mayor calidad de texturas Bien Aumento de distancia de visión Bien Distancia de visión La cámara estaba muy pegada al muñeco Aumento de distancia de visión Se corrigió un problema Porque la densidad del follaje Esto es lo bueno Porque este juego Lo bueno que tiene es La belleza del juego O sea El estilo artístico O sea El moverse de las hojas Los árboles Eso ¿Cómo puede estar tan mal? Mi mapa de texturas Actualizado para Fox Eso no sé lo que es Será algo dentro del juego Yo no lo he jugado No sé lo que es Mejoras Mejoras Distancia Y calidad de sombras Mejoradas Lo que más me importa FPS Estabilizado Por fin No sé si son a 30 o a 60 frames Supongo que será a 30 Pero bueno Si son estables Contento que estoy Se ha optimizado La física De la capa Y el cabello del chico Bien Porque Hacía bonito Reconstruimos los volúmenes De transmisión Se creó un problema Que permitía ver Fuera del mapa Esto es una locura Iluminación Actualizada Para evitar el traspase Y se actualizó La calidad De los árboles De nivel Bueno Los árboles y tal Y luego aquí Dejan unas imágenes De comparativas Que ahora estoy viendo Y bueno Se nota Bueno A ver Hay que tener en cuenta De que esto no es una Playstation 4 Ni una Xbox Ni nada de eso Es una Switch Pero vamos a ver Es que iba mal Es que iba muy mal Este juego Es que iba fatal Y aunque las imágenes Que están mejoradas Que veáis Ah pues tampoco se ve Pero en comparación A lo que teníamos antes A que si se nota Y si ya me dices Que los frames No tiene caídas Reventosas Y va bien Yo estoy contento Así que nada Rime Este Es que encima Es producto español O sea Encima no me fastidies Tío Se decía Lanzas un producto Aquí al mercado Y está mal Tío O sea No me fastidies Vamos a ver Si lo pueden arreglar No sé si lo arreglarán Todo Bueno Yo es que Tengo ganas de abrirlo Todavía Porque lo tengo aquí Desde hace dos meses Así que nada Gente Pues eso Rime No sé Serie en el canal Sí Petra El serie en el canal No es un juego muy largo Tampoco O sea que Guay del Paraguay Así que nada Gente Lo dicho El lunes Tenemos El juego A medio arreglar Supongo No sé cómo estará Nos vemos Chao